Desde mi lejano Paraguay, un saludo muy especial al Instituto Interamericano de Derechos Humanos en sus 40 años de existencia. He sido alumna del curso número 28 en el año 2010. Justo ese año cumplía 30 años. La experiencia que he recogido de esos días fue imborrable. Profesores con una capacidad indiscutible, una sólida preparación. Los compañeros que asistían al curso de toda América. Las clases prácticas y teóricas muy dinámicas, muy participativas. Y el personal que tenía a su cargo, la organización administrativa, excelente. Que con cariño y afecto nos atendían y nos daban su cariño. CAPEL fue creado porque el Instituto Interamericano de Derechos Humanos necesitaba de un organismo que se dedique a los procesos electorales, al fortalecimiento de la democracia y las libertades en toda América. Es así que CAPEL es un pilar fundamental en el proceso democrático de nuestros países. ¿Cuánto debemos los países americanos a CAPEL? Ellos ejercen la Secretaría Ejecutiva de UNIORE, de TICAL, de Protocolo Equito, de AMEA, con sus cursos de investigación, publicaciones, asistencias técnicas electorales, misiones de observación. El número 300 han hecho acá en Paraguay el 22 de abril del 2018 en las elecciones generales de mi país. Quiero destacar también que CAPEL ha presentado, hará más o menos dos años, un diccionario electoral con la ayuda del Tribunal de la Federación de México en la República Dominicana. Y ahora, a raíz de esta pandemia que invade el mundo, presenta periódicamente fascículos tan importantes, de suma importancia, para ver los procesos electorales en tiempos de pandemia. Y acá, con el corazón en la mano, quiero destacar a la indiscutible e inigualable Sofía y al muy querido y apreciado Joseph Thompson. Pilares fundamentales en esa institución. Y a ellos les encargo un especial saludo a todas esas distinguidas niñas que nos acompañan en las distintas misiones. Y por último, quiero agregar que no solamente se fortalece la democracia, sino también una auténtica y sincera y sólida amistad entre todos nuestros hermanos de América. El don más preciado del ser humano, la amistad. Muchas gracias.